Se verá obligada a salir de su madriguera. Ocasión que usted aprovechará para entrar en su casa y buscar tranquilamente todo lo necesario. Pero no era necesario involucrar a mi padre. El penal puede acabar con su salud. Hermanos, si tanto dudas, ¿pa' qué nos buscas? ¿Pa' qué marcas con tiza la puerta de tu casa? ¡Ea! ¿Quién hay de toble gana? Eso no es asunto vuestro. El destinatario de tan sentidas palabras no puede ser un asesino. Beatriz. ¿La reconoces? ¿Reconoces a Manuela? Solo ella puede estar al tanto de lo que ocurrió en la quinta la noche del incendio. Ella es el único cabo suelto y es menester cortarlo de raíz. ¿Y qué quiere que haga? Eso es fantástico, Carmelo. Cosa que no me extraña porque la chica tiene mucho talento. Me va a ronto que ya tendrás el billete. ¿Qué? ¿Debería asistir? No sé, a partir de ahora me voy a encargar yo de él. ¿Tú? Sí. En estos días he tenido que soportarle y creo que conozco sus puntos débiles. ¿Así cuáles son? Lo que no refiere es qué tipo de instrucciones son y por qué la cita con tanta premura. Para nada bueno me va a ronto. Díganme ustedes, ¿qué debo hacer? Se lo ruego. Se te va a caer el pelo, muchacha. Señora Francisca, a ver, yo por ayudar a la gracia, a sacarse unas perrillas vendiendo trajes de baño, me se ocurrió organizar el desfile de marras. A mis espaldas, a espaldas de Dios. ¿Acaso no es de justicia? ¿Quién se cree usted para impartir justicia? ¿Para desprestigiar y condenar? ¿Es que aparte de Químico ahora es juez? No, no lo soy. Pero hasta yo sé que el encubrimiento es un delito, Camila. Mire, lo que me quiera decir, dígamelo a las claras. Y que concibas una buena excusa para justificar mi ausencia. ¿Cómo que tu ausencia? No iré, Lucas, no me encuentro con ánimos. Y no trates de convencerme, por favor. No puedo parar de pensar en lo último que hemos hecho, en lo que me pidió. Puede traer muy malas consecuencias, señor. Y del todo imprevisibles, desde luego. Pero quien no arriesga, pierde. Verá, madre, sepa usted que me he aceptado oficialmente una oferta irresistible. Una oferta que hasta ahora le habíamos ocultado. Genelia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? Me ha abierto su boncilla. Yo lamento muchísimo, doña Francisca, presentarme sin avisar. Pero es que mi padre habla, ¿sabes algo más sobre qué le ha ocurrido? No hay nada que hacerse, Vero. Pero quiero que hoy hay una persona que precisa de todo el cariño que puedas darle. Así que ven, por favor, a arroparla. Porque a pesar de esa sonrisa, creo que es la compañía de suelo que más falta le hace hoy. Amor, Camila. Amor, Camila.